Esta ensalada es tan deliciosa que la hago una vez a la semana. Para llevar a cabo esta saludable y fácil ensalada iniciamos tomando 125 gramos de arándanos frescos. Esto lo lavamos muy bien. Luego los ponemos en un recipiente y añadimos agua hasta cubrir. Asimismo agregamos un cuarto de taza de vinagre blanco. Dejaremos reposar por espacio de 10 minutos y de esta manera los desinfectaremos. Ocuparemos ahora un pepino europeo. Este lo lavamos y desinfectamos. Luego cortaremos en láminas y posteriormente cortamos en cubos. Reservaremos al finalizar. Luego tomaremos un puñado de hojas de hierbabuena fresca. Estas las lavamos con abundante agua. Luego ponemos en un recipiente y añadimos agua hasta cubrir. Asimismo incorporamos un cuarto de taza de vinagre blanco. Dejando reposar por un espacio de 10 minutos. De esta manera las desinfectaremos. Pasado este tiempo cortaremos en tiras muy delgadas. En una ensaladera o recipiente de tu preferencia combinamos todos los ingredientes. Por lo tanto agregamos. Los arándanos. El pepino. La hierbabuena. También agregamos 50 gramos de almendras en lonjas. Como aderezo agregamos. El jugo de un limón. Dos cucharadas de aceite de oliva extra virgen. Dos cucharadas de miel de abejas. Una pizca de sal. Y una pizca de pimienta negra molida. Mezclaremos todos los ingredientes hasta integrar. Posteriormente refrigeramos. Servimos y a disfrutar. Si has llegado hasta aquí significa que te ha gustado esta preparación. Déjanos saber en los comentarios de que ciudad o país nos ves. Y califica de 1 a 10 esta receta. No esperes más y anímate a probar esta deliciosa ensalada. Dale like al video. Compártelo con tus amigos y suscríbete para más recetas saludables y deliciosas. Hasta aquí hemos llegado con nuestra preparación del día de hoy. Te agradecemos por el tiempo que te has tomado para ver este video. Somos que ricos recetas. Te deseamos muchas bendiciones y nos vemos en una próxima oportunidad.